Continuamos en el Braserillo, nos habíamos quedado pendientes de que Fernando Amo nos aclare como siendo las reuniones tan secretas, él sabe ya el contenido de las mismas. La izquierda radical, que no le gusta. Bueno, Fernando, yo ya Fernando... Fernando como representante de esa izquierda radical. No, pero a lo mejor eso no lo sabe él. Hombre, no, claro, la izquierda radical. Hombre, porque... ¿Por qué? Las cosas desde luego... Has contestado fenomenal, ¿eh? No, 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 bueno, pues es una maravilla y todos seremos más felices y todos viviremos mejor cuando las grandes empresas defiendan sus intereses sobre los intereses de los ciudadanos. Pues perfecto. La diferencia es que yo no puedo defender ni estar en contra ni a favor de algo que todavía no conozco. Pero lo único que sí que tengo muy claro es que si tú tienes la posibilidad de tener un marco regulador que te permita realizar exportaciones, no pasará como pues cuestiones como es el tema del jamón que pasaron diez años... No, porque hay para temas concretos. No es lo mismo que tú cada vez que quieras abrir mercado en Estados Unidos para alguna cosa tengas que estar negociando tú solo frente a un Estado a que tú tengas un marco regulatorio que es mucho más. Y eso a nivel de nuestra comunidad autónoma, por ejemplo, que somos exportadores en productos alimenticios, sería la leche. Bueno, que los productos españoles cada vez los quieren en más sitios por los seguros y ricos que están. Claro. Bastante más seguros que los americanos y más ricos. Efectivamente, lo malo es que nos tengamos que comer los productos americanos porque serán más baratos. Pero bueno, que serán más baratos. Pero tú tendrás que serán más baratos. ¿Qué no? Por supuesto. O sea, que va a ser más barato un producto americano saltando el charco que uno hecho aquí. Pues desgraciadamente eso está pasando ya. Daros un paseo por cualquier supermercado y de dónde traen las manzanas, de dónde traen las naranjas, de dónde traen... Pues anda que son baratas. No. Baratas, sí. Pero son más baratas que las que producimos aquí. Vete al mercadillo y verás que no. Depende del año. Pero si me permitís, yo creo que como la calidad de los productos españoles, de hecho tenemos fama de la dieta mediterránea, de que como en España no se come en ningún sitio. Quería rescatar una idea que ha expuesto Alejandro, el compañero de Ciudadanos, y tenía razón. Es decir, vamos a preocuparnos, aunque Estados Unidos va a afectar a toda la economía mundial, vamos a afectarnos de lo que pasa en casa. Cuando hablo en casa digo en Europa. Dentro de nada tenemos elecciones en Francia y vamos a ver cómo se extrapolan, si se extrapolan esos resultados o no, o por lo menos ese sentir social. A mí, sinceramente, me da algo de temor que Marine Le Pen pueda obtener una representación importante por no decir que, espero que no, obtenga la presidencia del gobierno francés. Tenemos elecciones en Alemania también. Hay un partido, se llama Partido de la Alternativa Alemana, que en el feudo de donde es Angela Merkel ha sido el partido más votado. Entonces yo creo que con estos movimientos que yo calificaría prácticamente de ultraderecha, se nos avecina en Europa una gestión política que tendremos en este caso que manejar. Está claro que Donald Trump es un presidente imprevisible. Hoy ahora mismo la gente lo que estaría deseando es decir, bueno, ¿qué va a hacer Donald Trump? No sé si verme el capítulo de los Simpsons para ver qué ha hecho, qué no ha hecho. Pero es verdad que este señor es un señor impredecible, pero que yo creo y espero y confío que no cumpla muchas de las cosas que ha dicho, o por lo menos que no simpatice con algunas de las que ha dicho. Sin ir más lejos, y yo para terminar, el señor Donald Trump decía que no le gustaba la gente que habla español. Bueno, yo si fuese Mariano Rajoy me iría apuntando a las clases de inglés, sinceramente. Bueno, en cualquier caso, Estados Unidos, el sistema político que tiene formado es mucho más complejo de lo que aparenta y el presidente de los Estados Unidos tiene carta libre para ciertos asuntos, sobre todo los asuntos exteriores, pero el resto necesita apoyo parlamentario y no un apoyo de mayoría simple, de mayoría absoluta. Un apoyo de mucho más que en otras cosas. Y luego, aparte de eso, dentro del propio partido, el partido republicano, puede haber gente que no esté de acuerdo con algunas de las decisiones y vote en contra, porque eso en Estados Unidos ha pasado... De hecho, no hay disciplina de voto. En Estados Unidos no hay disciplina de voto, un senador puede libremente votar en contra. En Estados Unidos tampoco hay mandato a imperativo, y lo hay. No, 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 pero en Estados Unidos le ha pasado al propio Obama. Al propio Obama le ha pasado con algunas de las medidas que en su propio partido algunos senadores han votado en contra. No, incluso ha salido algún senador democrata que ha dicho que no, que a mitad de campaña se cambió de partido, que eso ya es... En Estados Unidos esas cosas pasan. Bueno, que... ¿Cómo es Trump? Ustedes lo sabrán. Ustedes lo verán. ¿Cómo va a ser y cuál va a ser esa política? Nosotros seguiremos hablando porque creo que va a ser un tema que va a permanecer a lo largo del tiempo, no todos los programas, pero de vez en cuando saltará alguna chispa de este señor que, bueno, pues seguramente tengamos que comentar aquí también. Nos vamos a los presupuestos generales. Mientras eso pasa en Estados Unidos, aquí en España, pues estamos pendientes, sobre todo Europa, está muy pendiente de cuáles van a ser los presupuestos de España para 2017. Hay buenas noticias. No se nos va a recortar el fondo de cooperación, ¿no? El fondo económico, eso se ha sabido hoy, que, bueno, que llegaba a España habitualmente y que va a llegar también en el año 2017. Eso afecta, por supuesto, a que los presupuestos, pues no se queden dislocados en alguna de las partidas y también, pues afectará a que se puedan seguir haciendo inversiones de algún tipo. En cualquier caso, hay que hacer ese recorte, hay que cumplir con el déficit y, sobre todo, hay que aprobar en las cortes el presupuesto general del Estado para 2017. Y han empezado los contactos, precisamente hoy, para intentar buscar apoyos, en un principio, con el Partido Nacionalista Vasco. ¿Qué crees que va a pasar con estos presupuestos? ¿Se van a aprobar? ¿No se van a aprobar? ¿Cuál es tu opinión, Alejandro? Rompe el hielo. Pues, bueno, no sé lo que van a pasar porque no tengo bola de cristal. Pero sí que es cierto... Según las encuestas, que siempre se equivocan. Según esas encuestas. Lo que sí sé es lo que a mí me gustaría que pasara y lo que también creo que Ciudadanos va a intentar velar por que pase. Y me remito a las pruebas de lo que está pasando en aquellos sitios donde Ciudadanos tiene un pacto de investidura y donde ha tenido que negociar, bien con el Partido Popular en algunos sitios, bien con el Partido Socialista en otros, qué es lo que ha intentado pretender de los presupuestos y qué es lo que ha conseguido o hemos estado consiguiendo, sobre todo, a nivel municipal. Porque eso ya lo hemos tenido, quiero decir, no estoy hablando de futuribles, ya ha habido unos presupuestos donde Ciudadanos, cuando ha sido indispensable o cuando tenía pactos de investidura, ha influido en ellos. ¿Y esa influencia dónde ha venido? En que no se suban más los impuestos. Evidentemente, tenemos una clase media que, como decía antes, ha sufrido muchísimo una brutal subida de impuestos y ahora mismo están, bueno, llevan ya un tiempo con el agua al cuello. No se puede castigar más a la clase media y al sustrato social de la sociedad española. Una prioridad muy importante en lo social, tanto a nivel educativo como a nivel sanitario, que creemos que tiene que ser prioritario. Pero luego también, muy importante o la labor social más importante que creo que tendremos que hacer, es el empleo. Entendemos que el empleo y una apuesta firme por el empleo es vital para los presupuestos. Allá donde ha estado gobernando tanto un partido como el otro, con Ciudadanos influyendo de alguna manera o siendo necesario para sacar esos presupuestos adelante, hemos visto que las partidas a favor de una política de empleo han subido e incluso han duplicado las partidas que había. Yo, por ejemplo, vengo de Guadalajara, donde la subida en gasto de empleo duplicó la inicial que teníamos y en estos presupuestos que estamos negociando intentaremos subir. Al margen de esto, nos vemos también, bueno, nos vemos incursos en otro factor que no se da en las políticas municipales o regionales, que es el trato y la negociación con las comunidades autónomas. Hemos visto como el Partido Popular ya se ha sentado con el PNV. Es curioso cómo juega el Partido Popular con el PNV y el PNV con el Partido Popular antes, después y durante las épocas electorales. Bueno, se ha sentado con el Partido Nacionalista Vasco. Estoy seguro que Cataluña también se sentará y que también querrá su parte y que las comunidades autónomas, estos reinos de taifas que tenemos, entrarán, entre comillas, a repartir el botín. Y con lo que va a pasar con esas negociaciones con partidos muy autonómicos, muy vinculados a una comunidad autónoma, pues evidentemente entramos en el terreno a lo futurible. No se sabe, pero yo lo que sí solicitaría, solicito al Partido Socialista, y estoy convencido que Ciudadanos lo va a hacer, es tener sentido de Estado de verdad. Yo hace poco le decía a Emiliano García Paje, cuando estábamos con el debate del Estado de la región, que en los presupuestos se ven las prioridades nacionales y que necesitábamos euros y no palabras. Bueno, pues a ver si ahora, tanto que se llena la boca con España, tanto a los líderes del Partido Popular como a los líderes del Partido Socialista, bueno, pues se ponen de acuerdo y son capaces de ponerse de acuerdo con los presupuestos, que cuando con Ciudadanos han firmado 85 o 100 iniciativas iguales, pues no será muy difícil de ponerse de acuerdo. Es legítimo tanto el facilitar un acuerdo de investidura, como he hecho Ciudadanos, como en este caso mostrar tu posición en contra de unos presupuestos y votar que no. Es decir, está legítimo y no estamos hablando de tener sentido de Estado por votar que no unos presupuestos. De hecho, si los presupuestos se prorrogan, tampoco pasaría absolutamente nada. Es decir, no sería la primera institución que prorrogaría sus presupuestos y el Estado no se quedaría parado. Lo que sí que es verdad que parece poco serio o muy poco serio, y creo que al señor Rajoy que intenta tener una muestra de moderación, hablando primero con el PNV, que no viene a ser más que otra cosa, decir, bueno, vamos a intentar ser un gobierno más moderado que cuando hemos tenido mayoría absoluta, porque está claro que si no, no vamos a ir a ningún sitio. Yo creo que lo que deben de hacer es dejarse de hablar de terceras elecciones. Es muy poco serio, es muy poco serio después de todo lo que ha pasado. Yo como ciudadano tendría la sensación de que me están tomando el pelo. Es decir, me están tomando el pelo, han entrado para dos días. Yo creo que el Partido Popular ahí debe apartarse. De hecho, el señor Rajoy creo que ha dicho que quería gobernar para cuatro años, lo cual me parece normal, pero no debe siempre estar amenazando con... Oye, que si no me votáis a favor, vamos a elecciones. Sabiendo que es, teóricamente, o según las encuestas, que como antes decíamos, ya veríamos que encuestas, porque nunca aciertan, se sacaría una mayoría absoluta por parte del Partido Popular. Yo recuerdo en campaña electoral, incluso se dijo aquí, que no se hablaba del recorte de 5.500 millones de euros que tenía que aplicar España. O sea, hemos vivido una campaña electoral en la que no se ha hablado de eso. Y yo recuerdo aquí, en esta tertulia, decir, oiga, vamos a hablar de dónde aplicamos esos recortes, ¿dónde los vamos a meter? ¿Cómo lo vamos a encuadrar? Tenemos en este caso un compromiso, teóricamente, de llegar a un 3,1% del déficit en 2017 y ahora estamos en un 4,6%. ¿De dónde vamos a sacar ese dinero? ¿Va a tener que ver la financiación autonómica? Porque, lógicamente, las comunidades autónomas lo que no podemos tener es servicios sin financiación. Bueno, urge un acuerdo de refinanciación del Estado de las autonomías. Y, lógicamente, el País Vasco y el PNV saben que eso toca y yo creo que han empezado por ahí. Yo creo que son preguntas serias que hay que plantear, que tenemos que plantear, aparte de esas medidas de recortes, y voy terminando, medidas encaminadas al crecimiento económico, como se está haciendo en Castilla-La Mancha, que puede ser, y estamos seguros que va a ser, en este caso, la medida que haga que nuestra economía termine ya de despegar. ¿Qué falta le hace? Una vez que ya hemos pasado la etapa de, por fin, el eje presidente, de, por fin, tener claro que ya no va a haber elecciones, en un tiempo viene la hora de gobernar. Y, claro, viene la hora de que gobernemos todos sabiendo cuál es nuestra cuota de responsabilidad, que, evidentemente, el 99% es cuota del Partido Popular, que es quien gobierna. Por eso, desde por parte del Partido Popular, el presidente, que, por cierto, no ha hecho ningún tipo de anuncio, ni de amenaza, desde luego, de elecciones, yo lo he oído en alguna ocasión, es más, ayer mismo, en la comparecencia que hizo, le preguntaron expresamente del tema, y él dijo, yo de ese tipo de cosas no voy a hablar, porque no es lo que toca, y ya sabéis cómo lo relajo, y con lo que no toca no lo habla. Lo que dijo fue que directamente, ¿verdad es así?, directamente iba a hablar con absolutamente todas las fuerzas políticas, como yo creo que es lo necesario, lo evidente, y además lo que toca hacerse en esta época. Primero, hay que negociar el techo de gasto, en el que yo he oído alguna declaración por parte del Partido Socialista, que es posible llegar a un acuerdo en esta cuestión, porque, claro, esto es fundamental, si no tenemos techo de gasto no podemos saber cuáles son los, pues eso, efectivamente, quitando lo que son los gastos financieros, que es el dinero que nos podemos gastar en un presupuesto, y luego, a partir de ahí, habrá que hablar del resto de cuestiones. No se puede lanzar el mensaje de que si se prorroga un presupuesto nacional no pasa nada, porque no es cierto. Si se prorroga un presupuesto nacional no se producen las actualizaciones a las pensiones, por ejemplo. Si se prorroga un presupuesto nacional tampoco se produce la actualización a las transferencias que se tienen que hacer a las comunidades autónomas. Comunidades autónomas que, por ejemplo, en el caso de la nuestra en concreto, hemos hecho unas previsiones de un presupuesto según lo que creíamos, eso según Paje y sus cuentas, según lo que creíamos que se nos iba a dar por parte del Estado. Es decir, que si luego el Estado tiene que prorrogar el presupuesto, si ya ellos las cuentas las hicieron mal y encima no les puede llegar lo que ellos pensaban, pues ya hay paga y vámonos. Y como ese tipo de cuestiones, otras más. No se puede tener un Estado sin la ley más importante, que es la que determina dónde se van a hacer las inversiones, qué tipo de cuestiones se van a realizar, porque es un error. Lo es a nivel de un ayuntamiento, lo que pasa es que un ayuntamiento tiene los recursos muy limitados, lo es evidentemente en una comunidad autónoma y de hecho se ha visto y no se puede hacer a nivel de un Estado. De ninguna manera, o sea, sucede, pero no es desde luego lo más apreciable. Y a mí lo que espero es que cuando llegue el momento de los presupuestos, no solamente espero que se pueda sumar Ciudadanos o que se pueda sumar algún partido más, sino que ojalá pudiera salir con el mayor consenso posible. Porque es el momento de gobernar. Y si nos han perjudicado o nos han beneficiado, o si sobre todo nos han juzgado los ciudadanos durante estos meses, casi año, de no gobierno, tampoco nos van a juzgar de una manera muy buena si hay partidos que obstaculizan, porque sí. Es decir, sin saber todavía cómo es el presupuesto, ya me opongo al próximo presupuesto. Es decir, yo creo que hay que cambiar un poco el chip. ¿Podrán estar de acuerdo o en contra del Partido Socialista los presupuestos? Evidentemente, pero primero habrá que conocerlos. Porque si no los conocen... Se aprobarán enmiendas y aprobar esas enmiendas. Efectivamente, hay muchos argumentos. ¿Talí como está ahora mismo el Congreso? Y además que pueden tumbarte cuestiones que quiera el Gobierno llevar y que ahí las saquen. Pero yo creo que el no sin saber, bueno, pues allá el Partido Socialista. Bueno, pues... Fernando, te toca cerrar las primeras intervenciones. Pues a ver, yo me agarro a la mesa, por si acaso. Bueno, en primer lugar, lo que hay que decir es que, en todo caso, el presupuesto del 2016 se va a prorrogar. Porque estamos ya a mediados de noviembre y entonces, como mucho, los presupuestos del 2017 se aprobarán, en su caso, en abril, finales de marzo... No, 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 no. Más o menos. En enero pueden estar... Hombre, Claudia, la elaboración del trámite parlamentario, la elaboración es que ni siquiera está, ni siquiera está, ni siquiera tenemos el techo de gasto aprobado, ni ahí está el anteproyecto. O sea, todo esto, pues lleva un tiempo, pues eso, prácticamente unos tres meses. Tres meses, estamos en noviembre. Estamos en noviembre. Bueno, ya os estáis en abril. Diciembre, enero, febrero. Bien, que esto no habrá una casa. Dos meses arriba, dos meses abajo. Si esto va a ser muy fácil, si cuando llegue el... El techo de gastos y para el techo de gastos. Claro, el techo de gastos, el mes de abril. El mes de abril y el primer tema será la aprobación reciente de los presupuestos. Pues entonces, a lo mejor a mí me toca estar o a lo mejor no, pero vamos, que en el caso... Pero deja el posipuesto. Ya, efectivamente, ya queda el posipuesto. Eso es. Luego, pues también, cuando vemos en los medios de comunicación la historia esta de los presupuestos, pues nos están llevando a una relación directa entre presupuesto y recorte de la Unión Europea. Se habla en todo, ¿no? Se dice que son 5.500 millones. Yo he leído en otros sitios que posiblemente la Comisión Europea nos pedía 7.000 y pico. No se iban a congelar los fondos estructurales, que gracias, de momento y gracias, no nos congelan los fondos estructurales, que es una fuente de financiación de las comunidades autónomas muy importante, sobre todo de la nuestra, que recibe bastante dinero de los fondos estructurales. Lo que yo planteo es que esto debería ser de otra manera. Los presupuestos del Estado deberían de atender primero las necesidades básicas de los ciudadanos del Estado. Y no se debería hablar de presupuestos del Estado y recortes al mismo tiempo. Porque los recortes de la Unión Europea deberían quedar en un segundo lugar y primero habría que atender esas necesidades que el compañero Alejandro nos estaba explicando de lucha contra, por ejemplo, la pobreza energética. Este caso lamentable que ha pasado estos días, ayer o antes de ayer, esa anciana de Reus que se ha muerto porque no tenía electricidad en su casa, o situaciones de pobreza infantil, donde somos los campeones de Europa prácticamente. Situaciones de esas que son las que deberían atender estos presupuestos en primer lugar. Y luego ir a hablar con la Unión Europea para ver cómo van esos recortes. Porque si no, lo que vamos a crear va a ser una situación pre-Trump, aquí también en España, una clase media cada vez más golpeada, unos medios sociales, un gasto social cada vez más pequeño, peor educación pública, peor sanidad pública, peores ayudas públicas, peores situaciones de la gente que lo está pasando mal y todo eso, esperemos que no, pues puede originar que tengamos un futuro Jesús Gira la Española o el señor Trump y tal y tal. Entonces, eso es lo que se debería hablar. Y luego, pues hombre, ahora parece que corre mucha prisa lo de los presupuestos y lo del gobierno, pero hemos tenido unas elecciones en el mes de junio y hemos llegado a un acuerdo de gobierno en el último minuto cuando ya ha sacado en Liniere el cartel del tiempo que quedaba de descuento. Entonces, realmente tanta prisa no habría cuando Albert Rivera se reunió con Rajoy la primera vez, a primeros de agosto, y la respuesta de Rajoy fue irse a caminar de prisa a Galicia, como suele hacer. Entonces, realmente hace prisa cuando nos interese, o sea, que realmente, pues esto, pues es como es, ¿no? Hace falta la prisa cuando hace falta y cuando no, pues no nos hace falta. Fernando, por favor, que son dos minutos de exposición, no cuatro. Venga, Alejandro. Bueno, al final, yo sí que estoy de acuerdo con lo que ha dicho Fernando en su exposición. Sí que es cierto que tenemos la suerte o la desgracia de pertenecer a una sociedad plurinacional, como es la Unión Europea. Entonces, yo creo que cuando hemos sido beneficiarios, y cuando somos beneficiarios, de las, bueno, pues de las premisas y de las bondades de la Unión Europea, pues también tenemos que cumplir con esa Unión Europea. España y Castilla-La Mancha en particular se ha beneficiado muchísimo de los fondos europeos, por tanto, yo sí que entiendo que tenemos que cumplir con nuestro, no con nuestros socios, sino con ese órgano plurinacional, es como esa comunidad de vecinos a la cual hemos decidido voluntariamente pertenecer y tenemos que cumplir con ellos. Ahora, contando que tenemos que cumplir con ellos, tenemos que priorizar. A mí me parece lamentable que dentro de la prioridad esté, por ejemplo, la de, por ejemplo, en Cataluña, donde se ha priorizado la apertura de embajadas del catalán por medio mundo y hemos dejado... Bueno, sí, es un presupuesto autonómico, pero tenemos... Pero no tiene nada que haya el presupuesto autonómico de Cataluña con el presupuesto general. Pero es bien, pero es un ejemplo que yo creo que puedo poner. Sí, claro, cuando quieras. Como prioridad de gobierno. Como prioridad de gobierno tenemos ahí un ejemplo, tenemos un gobierno que ha priorizado crear embajadas sobre pagar las nóminas de sus propios funcionarios y lo tenemos ahí. Entonces, creo que es un tema de prioridades. Creo que el gobierno español debe analizar cuáles son sus prioridades desde nuestro punto de vista. Las prioridades deben estar claras. Que son sanidad, educación, empleo y que eso no suponga subir los impuestos. Se puede hacer y hay que ver la contención de gasto. Y la contención de gasto en aquellas cosas que son superfluas. Y vuelvo a poner un ejemplo catalán. La señora Ada Colau ha subido las dietas de sus directivos. Y luego nos dirán que hay personas que tienen pobreza energética. Pues por algún lado, evidentemente, no me cuadra. El gobierno nacional tendrá que hacer exactamente lo mismo. Ver cuáles son sus líneas prioritarias. Ver si, por ejemplo, tener esta gran cantidad de funcionariado, diputaciones, comunidades autónomas y esta estructura que es tan difícil de alimentar, es prioritario sobre la educación, la sanidad, etcétera, etcétera. Porque al final, el dinero que hay es el que hay. No hay una máquina de monopoli en la cual se puedan crear billetes. Entonces, yo lo que espero es que las prioridades sean estas y no otras y lo vamos a ver. En breve, espero. Santiago, sigue, continúa. Desde el Partido Socialista, lo que tenemos muy claro es que llega el momento ahora de actuar en el Congreso de los Diputados. De las medidas que creamos que van en beneficio de las clases más necesitadas, de lo que se necesita en el país, de incentivar la economía, es el momento ahora de hablarlo. Es el momento de hablarlo y que no, de verdad, y además es que los ciudadanos son muy inteligentes. No se puede hacer un plebiscito, como se ha hecho con la investidura, decir, si no me votáis los presupuestos, pues esto no puede ser, vamos a terceras elecciones, en absoluto. Es decir, mirad, yo esta misma mañana en la página del Ministerio de Economía del Gobierno de España encontraba este documento, Plan Presupuestario 2017. En el Plan Presupuestario 2017 dice, literalmente, Prorrogado el presupuesto en los términos anteriores, no hay ninguna limitación para que puedan llevarse a cabo las actuaciones de gestión del presupuesto ordinarias, incluyendo las modificaciones presupuestarias o la adopción de acuerdos de la no disponibilidad de crédito, prorrogados a los sujetos de estabilidad comprometidos. ¿Qué quiere decir? Ya el Ministerio de Economía tiene puesto sobre papel la posibilidad de prorrogar los presupuestos. Pone literalmente, en la página 22, esto está en internet, Claudia, lo puede ver todo el mundo. Me parece muy bien atrasado. En el año 2017 se prorrogarán los presupuestos... ¿La podía terminar el autonómico? Claudia, por favor, si no... No, no, hombre, no, hombre, es que... Yo me he preparado el tema y por lo menos tengo derecho a ponerlo. Entonces, Claudia, si no, si por favor no me interrumpas, que además como viene publicidad, veo que ya estás apretando ahí al final, pone en la página del Ministerio del Señor de Guindos. En el año 2017 se prorrogarán los presupuestos generales del Estado de 2016 y vienen tres medidas. Tres medidas que es, entre otras cosas, por ejemplo, subir los tipos impositivos del IBI, de la contribución. Para que nos entiendan nuestros espectadores, el Gobierno va a sacar millones de euros porque lo necesitamos para pagar el déficit a Europa y ya tiene previstas aquí las medidas. Impuesto de sociedades, subir impuesto de sociedades. Subir la contribución, el IBI, el impuesto sobre bienes inmuebles, y contribución para que nos entiendan. Y una serie de medidas que ya están puestas en negro sobre el blanco y que pone, Claudia, y voy terminando, que no pasa nada por prorrogar un presupuesto. Ahora bien, nosotros como partido, aquí lo pone, y lo dice el señor de Guindos, otra cosa que tú digas que no. Entonces, Claudia, si me permites, si voy terminando, si no me interrumpes, creo que lo que hay que ser es claro, decirle la verdad a la gente y no se puede decir hoy aquí lo contrario a lo que tenéis puesto en la página del Ministerio. No, 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 si está en la página de Internet, nadie me ha dicho nada. Vamos a publicidad, después contestas, Claudia. En cuanto volvamos de publicidad, escuchamos, en este caso, la opinión de Claudia y, bueno, tienes derecho a réplica. Vamos con ello. ¡Clara!